La llave. La llave. Y yo soy capaz de dejarme prestarles un rato la llave del cuento. A verlas creer que han conseguido de mí. Esa verdad que ni yo misma creí. Y yo misma creer que han conseguido de mí. Vivo en un cuadrado de que no me hace escapar. Ellas intentan mojarme la mente con ideas que vienen. Y pronto se van y al final se dan cuenta de que no hay nada más. Y tal vez cree que no hay ganas de luchar. Se le dio, se le dio con una colección de colores en los pies. Por eso los tapo con colores. Para que no puedas ver, ¿qué te dice? ¿Qué más da? Si se me notan los ojos la ansiedad. 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 Si voy a pasear Y aún así Nadie me sabe Besar los ojos y la frente y nada más Y soy capaz de prestarles un rato a la llave Muchas gracias. Bueno, y para que no sea todo un dramita, os tengo preparada una canción que espero que... Que se entienda Que es... Pues un día estaba inspirada en mi casa y dije ¡Qué hartas estamos todas! ¿Sabes que no tienes esas absurdas que son en los 40 principales, no? Haces tontas, así que no dicen nada y que son todas iguales. Pues entonces yo hice como una crítica personal A un artista muy... que nos gusta mucho Que se llama Maluma ¿Os suena, no? ¿Os suena, no? Bueno, pues he dicho una canción de Maluma porque a mí Maluma me gusta muchísimo. Esta canción me dedicada a todos los ratoneros Me nos encanta como hacen canciones que no dicen absolutamente nada Y lo que dicen no merece la pena Esto sí que te va a gustar Es una canción que no habla de nada Con un ritmo que te hará gozar Que te hará olvidar Las mierdas que te pasan Que a nadie le gusta ya Joder Tanto drama No voy a elaborar nunca más Canciones de métrica exacta Voy a repetir una y otra vez De manera exacta La misma frase Voy a repetir una y otra vez De manera exacta La misma frase Voy a repetir una y otra vez De manera exacta La misma frase Voy a repetir una y otra vez De manera exacta La misma puta frase Ahora sí que me voy a peinar Arreglar, perfumar Para los vídeos de Instagram No vaya a ser Que me vea un manaje en mente Esté Jodilleando un mes Y me quedé sin Contrato en Mediaset Y me quedé sin No, 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 no Participaré en hotel Que todo puede ser Todo puede ser Menos que me seleccionen Enéndote o tal Todo puede ser Todo puede ser Menos que suenen Los cuarenta principales Voy a repetir una y otra vez De manera exacta La misma frase Voy a repetir una y otra vez De manera exacta La misma frase Voy a repetir una y otra vez De manera exacta La misma frase Voy a repetir una y otra vez De manera exacta La misma, la misma, la misma, la misma, la misma, la misma puta frase ¡Madre mía! ¡Qué sabía! ¡Feliz de los cuatro! ¡Feliz de los cuatro!